Nada soy, a mi de todo eres un daer y eres un valor Y nada sirve respirar y tener sol, sin ti, sin Dios Nada soy, nada soy Si crecen las monedas, mueven mi ilusión Si los papáneses tomaron mi oración Sin ti, Señor, nada soy Y no me olvido del dolor Y no me olvido del dolor Señor Jesús cuando me viste salvación Misericordia, mi amor Santa sangre me unió Con él no enseñó mi corazón Sin ti, Señor, nada soy Y no me puedo conformar Y un día más a vivir igual Señor Jesús me diste algo mejor Y no me puedo conformar Podrán vivir, la luz para tu vida Te seguiré, Señor, por su fin Y no me puedo conformar ¿Por qué, por su fin Lo que se ha pasado Te seguiré, Señor, por su fin De caminar en esta vida a mi lado, sin cada paso en tu sendero, sin ti, Señor, a las horas, a las horas, te seguiré, Señor, permítelo. Amén.